El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los cambios estructurales y la política pública que México está siguiendo permiten alentar inversiones productivas para el país. Muestra de ello, dijo, es la inversión de tres empresas multinacionales por 7.350 millones de dólares, que habrán de generar más de 9.000 empleos directos e indirectos. En el marco del Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, el Ejecutivo Federal destacó el entusiasmo que ha despertado México, con la plataforma que se está construyendo para el desarrollo económico y social del país. Asimismo, agradeció a las empresas Cisco, Nestlé y PepsiCo su confianza en México. Me congratulo realmente de este anuncio porque sin duda acredita la confianza que PepsiCo tiene en México, el que hoy los cambios estructurales, la política pública que México está siguiendo precisamente para impulsar el crecimiento económico de nuestro país, permita también alentar inversiones productivas para nuestro país, que vengan a contribuir al desarrollo económico de nuestra nación y especialmente a generar empleos para los mexicanos. El presidente Peña Nieto informó que PepsiCo invertirá 5.000 millones de dólares que generarán 4.000 empleos directos. La empresa de telecomunicaciones Cisco invertirá 1.350 millones de dólares y creará 900 empleos. Mientras que Nestlé invertirá 1.000 millones de dólares destinados a la construcción de dos nuevas fábricas, una de nutrición infantil en Ocotlan, Jalisco y otra de alimento para mascotas en Silao, Guanajuato. En su último día de actividades en Davos, Suiza, el presidente Enrique Peña Nieto suscribió un acuerdo de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el que refrenda el apoyo de su gobierno y la OCDE. En el marco de la celebración por los 20 años de la incorporación de México a la organización internacional, agradeció la colaboración de la OCDE y muy especialmente a su secretario general, José Ángel Gurría. Y es un acuerdo que nos permitirá hacer una evaluación constante de los avances y de la instrumentación de las reformas estructurales. Una asesoría para la reglamentación de distintas políticas públicas que nos permitan realmente lograr el beneficio para todos los mexicanos deseado y propuesto en las reformas que se han llevado a cabo. Por su parte, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo estar seguro que México habrá de alcanzar el reto de lograr los cambios para la mejora del país y de todos los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.